Hola bebé, también contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia, pero hasta caer te lo digo mujer Ea, yo sé que acabo de conocerte, con un rápido más de dente Lo que quiero es confiacerte, tranquila déjame llevar Dime si conmigo quererte travesura, me estaba haciendo una locura Dime si conmigo quererte travesura, me estaba haciendo una locura Dime si conmigo quererte travesura, me estaba haciendo una locura Dime si conmigo quererte travesura, me estaba haciendo una locura Dime si conmigo quererte travesura, me estaba haciendo una locura Dime si conmigo quererte travesura, me estaba haciendo una locura Dime si conmigo quererte travesura, me estaba haciendo una locura Dime si conmigo quererte travesura, me estaba haciendo una locura Dime si conmigo quererte travesura, me estaba haciendo una locura Dime si conmigo quererte travesura, me estaba haciendo una locura Dime si conmigo quererte travesura, me estaba haciendo una locura Dime si conmigo quererte travesura, me estaba haciendo una locura Mi mente está imaginando el momento y el lugar En donde me senté molesto Con mi de espera muy directo No soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presenta que todo se sabe Están desde tú y yo Voy en el momento de hacer más Con tu vida te lo voy a dar Con tu vida no digas que no Vamos tirando de teléfono Donde llegó tu dinero Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te dije déjate llevar Una aventura que para Y en la misma es que conmigo Quiero hacer travesuras Me acuerdo una locura Me acuerdo esta bien dura Me puedo contener Y en la misma es que conmigo Quiero hacer travesuras Me acuerdo una locura Me acuerdo esta bien dura Me puedo contener Y este es El original En Ecuador Mi de espera Mi de espera Mi de espera Mi de espera Y en la misma es que conmigo Y en la misma es que conmigo Quiero hacer travesuras Y en la misma es que conmigo Quiero hacer travesuras Y en la misma es que conmigo Para bailar y gozar Es parte de la original, no te dejes engañar ¡Mujeres! ¡Y no aplauden!